Bienvenidos a mi canal, hoy por primera vez y oficialmente voy a hablarles del novelismo digital y a responder las preguntas más frecuentes sobre este estilo de vida. Soy Lina Maestre, colombiana, y vivo viajando desde hace unos... seis, seis años y medio. Me considero una enómara digital porque puedo realizar mi trabajo desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tenga mi computador y wifi, sobre todo wifi, un buen wifi. En el 2014 renuncié a mi trabajo en un hotel cinco estrellas en la ciudad de Bogotá y me fui de viaje sin un plan fijo. Mis primeros viajes fueron con mis ahorros y a medida que me iba quedando sin dinero empezaba a trabajar en el camino. Trabajé como au pair, que es niñera, en países como Suiza, Estados Unidos, Francia. Trabajé en restaurantes, en hoteles, en tiendas de souvenir, vendía postales, fui guía, traductora. Pero sobre todo viajaba muy barato, hacía muchos intercambios, trabajaba unas horas a cambio de alojamiento y comida, hice muchos voluntariados, viajaba en autostop, dormía en carpas e hice cum surfing, que es dormir en casa de locales en más de 25 países. Pero mientras hacía todo esto, siempre estaba posteando en mi blog de viaje y en mis redes sociales, que en ese momento era más de Facebook que de Instagram. Quiero dejar claro que esta es mi experiencia, así fue como lo viví yo, que cada quien tiene un camino diferente para recorrer, que este estilo de vida no es para todo el mundo y cada quien elige cómo vivir su vida. Pero quiero mostrarte que hay estilos de vida muy diferentes al que consideramos normal y con este video quiero demostrarte que el nomadismo digital es real y que a pesar de no ser un camino fácil y lleno de flores, vale la pena. Este estilo de vida no es para todo el mundo y como todo emprendimiento vas a necesitar mucha disciplina. Disciplina para seguir motivado porque no todo va a salir como lo esperabas, porque no va a ser fácil trabajar desde casa o desde el lugar donde lo estás haciendo. Vas a terminar trabajando mucho más horas que en una oficina convencional y sobre todo tú vas a ser tu propio jefe, no vas a tener a alguien detrás de ti mirándote todo el tiempo para ver si lo que estás haciendo está bien o está mal. Disciplinado y responsable porque debes mostrar resultados de tu trabajo sin importar en dónde estés, sin importar la diferencia horaria, sin importar las herramientas que estés utilizando. Lo importante es obtener resultados. Y esta es una de las preguntas que más me hacen en mis redes sociales y en mi blog y de hecho me estaba demorando en hacer un video explicando esto, pero aquí está, por eso lo estoy haciendo. Porque siempre me preguntan, pero ¿cómo vives viajando? ¿Cómo ganas dinero para viajar? ¿Quién te paga los viajes? ¿Eres millonaria? ¿Heredaste mucho dinero? ¿A qué te dedicas? ¿Traficas arepas? Como ya les dije, antes viajaba por el mundo con mi mochila a cuestas, tenía mucha libertad, iba donde quisiera, no tenía problemas con el internet y simplemente ganaba dinero a medida que iba viajando y que iba haciendo diferentes trabajos en el camino. Hoy no. Hoy mi forma de viajar es muy diferente. Ahora debo viajar con mis implementos de trabajo. Cámara, lentes, computador, micrófono, baterías externas, discos duros, entre otras cosas. Y debo dedicarle varias horas al día y varios días a la semana al trabajo y después es que puedo salir a conocer o a pasear. Y estas son algunas de las formas con las que gano dinero actualmente. ¿Qué es lo que te pago en el blog? Actualmente vivo en Francia porque cuando estaba recorriendo Sudamérica conocí a mi novio que es francés, pero normalmente un nomás digital puede vivir en diferentes partes del mundo. Puede irse moviendo seis meses aquí, cinco meses allá, un año aquí, dos semanas acá, etc. Entonces los gastos no son los mismos de una persona que vive siempre en el mismo lugar. Utilizamos plataformas como Airbnb para buscar alojamiento, hacemos intercambios, voluntariados y en nuestro tiempo libre trabajamos en nuestro emprendimiento. Ahorramos mucho dinero y lo gastamos de una forma diferente. Como les dije al principio del video, cuando yo estaba viajando, yo no tenía ni idea cómo se podía ganar dinero online. Y la verdad es que el término nómada digital no se escuchaba mucho en Latinoamérica. Era un término que se escuchaba mucho más en el mundo anglo o en Europa o en Australia. Yo escribía mis experiencias de viajes en mi blog y también le enviaba muchos emails a revistas, agencias de viajes, a periódicos, a portal web para poder escribir para ellos a medida que yo iba viajando. Escribir crónicas, relatos, guías, etc. Al principio fueron muchísimas puertas las que se me cerraron. Me decían que no o incluso no me respondían emails. Pero una vez que me empezaban a responder, yo escribía artículos para esos medios. Y así poco a poco me fui dando a conocer, fui dando a conocer mi trabajo. Hasta que unos años después me llamaron por primera vez de una revista muy conocida en Colombia para que escribiera un artículo sobre un destino en el sur de Colombia. Y así lo hice. Y esto me abrió las puertas para que más personas conocieran mi blog, conocieran mis redes y empezaran a seguir mis viajes, empezaran a leerme más. Y así poco a poco empecé a escribir para otros medios. Y a medida que realizaba mis viajes, más gente se unía a mis redes sociales. Y hubo un viaje que se volvió viral porque llegué al círculo polar ártico haciendo dedo sola en pleno invierno para cumplir mi sueño de ver las auroras boreales. Para cumplir mi sueño de ver las auroras boreales. Y ¡pum! El viaje se hizo viral. Estuve en varios medios de comunicación y se compartió miles de veces en Facebook. Así que mi fanpage, que en ese momento era muy pequeña y ahora no es que sea tan grande. Pero en ese momento mi fanpage creció y muchas personas llegaron a mi blog, a leerlo. Ya no solo lo leí a mi mamá y mi hermana, sino que muchas personas empezaron a unirse a mis redes sociales y también a leer mi blog. Así que gracias a todos los lectores de mi blog y a esta comunidad que he ido creando en mi Instagram y en Facebook y que espero algún día también crezca en YouTube. Así que suscríbete por favor. Y gracias a estas personas empecé a crear un negocio. Es decir, el nombre de mi blog, Patoneando, lo convertí en mi emprendimiento. Y hoy en día es mi negocio. Y sí, aunque suena muy difícil de creer, con eso vivo. Es de eso. Nadie me paga los viajes, tampoco trafico arepas. Vivo de Patoneando, vivo de mi emprendimiento. Depende de lo que cada uno quiera hacer. Mi emprendimiento empezó con un blog de viajes y mis redes sociales. Pero hay nómadas digitales que ni siquiera tienen redes sociales, ni Facebook, ni Instagram. Es importante saber que no todos los nómadas digitales son emprendedores. Hay nómadas digitales que trabajan para una empresa y prefieren esto porque quieren tener un sueldo fijo, seguro, al final del mes. Sabiendo que un emprendimiento puede que no obtengan los resultados que busquen, que un día funcione, que otro no. Y en vez de estar con esta duda, prefieren trabajar fijo para una empresa. Pero la diferencia es que lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Siempre y cuando tengan un computador y hacer acceso... Y acceso a internet. Todo es válido. Piensa, hay algo que sepas hacer, que lo puedes hacer de forma remota. Y no hablo específicamente de tu carrera, lo que estudiaste en la universidad, sino de tus talentos, de tu gusto, de lo que sepas hacer. Yo, por ejemplo, mi emprendimiento no tiene mucho que ver con lo que estudié en la universidad. Un nómada digital no quiere decir que ya dejaste de estudiar y ya está, ¿no? Al contrario, un nómada digital siempre tiene que estar estudiando, entrenando, aprendiendo herramientas nuevas, estando actualizado, aprendiendo nuevas tecnologías y muchas cosas más. La lista de trabajos que puede hacer un nómada digital es enorme. Lo primero es tener claro que de verdad quieres tener este estilo de vida. Y después viene el proceso de inversión y de educación. Como todo negocio, necesitas invertir tiempo en conocimiento. Marketing digital, creación de contenido, página web, publicidad en redes sociales o lo que sea que quieras hacer. E invertir en los equipos que vas a necesitar para crear tu emprendimiento o para empezar a trabajar. Ya sea un computador, una cámara, un micrófono, lo que sea que necesites. Una página web, programas de diseño, etc. Si te interesa saber más sobre el tema, te voy a dejar abajo en los comentarios una guía completamente gratuita sobre 25 formas e ideas para que puedas empezar a trabajar online. Das click y te va a llegar a tu email. También lo puedes encontrar en mi blog o en mi cuenta de Instagram. Ser nómada digital significa que vas a estar lejos de tu familia, de tus amigos, que vas a estar trabajando muchas horas, que necesitas mucha seguridad y mucha confianza en ti y en tu proyecto. Necesitas mucha paciencia porque a veces te vas a sentir agotado cuando no veas los mejores resultados y vas a querer dejarlo incluso antes de tiempo. Este estilo de vida no es para todo el mundo, pero estás en tu derecho de investigar, de hacer cursos, de leer, de escuchar o ver historias de otros nómadas digitales. Y si de verdad estás convencido y quieres tantear un poco el terreno, ¡go ahead! Y si de verdad estás decidido y quieres tantear un poco el terreno, ¡adelante! Escríbeme abajo en los comentarios si te interesa este estilo de vida, si es algo que te gustaría hacer o nada que ver, o si tienes alguna duda o preguntas, déjalas abajo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!